Gente, el desafío de hoy es bastante interesante. Empezamos con el cuerpo lleno de quemaduras. No nos podemos mover. Está sonando una alarma de fondo. Apenas nos podemos mover. Estoy bastante seguro que estamos seis meses después. Así que tengo frío. Estoy un poco borracho. Voy a tomar un poco de agua. Pero tenemos frío porque creo que es seis meses después. Así que también va a haber muchos zombies. El objetivo, según el mod... Mirá que tardo en abrir un mapa. El objetivo, según la página del mod... Estoy en Rosewood. ¡Qué mala suerte! Mala suerte porque el objetivo, según el mod... Es escapar de Nox por el puente que está al norte del Baseville. O sea, en esta parte del mapa. Y yo estoy en esta parte del mapa. O sea, nos tenemos que atravesar todo el mapa. El cuerpo lo tenemos hecho mierda. ¡No! 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 Fue un mod que cambia las texturas del cuerpo. Fue un mod que cambia las texturas del cuerpo. Y no sabía que monía tita, boludo. Bueno, acaban de ver una tita. Qué suerte que tenía vendajes en el cuerpo. Si no se hubiesen visto más titas. Y quizás una concha. Mirá lo que te digo. Ok, ya tenemos un problema. Ok, la casa está tablonada. No sé qué tan buena noticia. Me están golpeando. Ok. Lo que les digo. Apenas me puedo mover. Porque tengo todo el cuerpo hecho mierda. Tengo tres zombies en la ventana de afuera. A lo mejor vos quedate ahí. Tengo cuatro zombies afuera. Y no tengo nada de loot. Y lo único que conseguí es un chocolate. Esto no es Rosewood. Pensé que estábamos en Rosewood, pero esto no es Rosewood. ¿Puede ser que estemos en Marge Ridge? Primero que hay niebla. O sea, no veo nada. Pero encima puse el barricato de duero. Entonces la mayoría de las casas van a estar tablonadas. Hay que buscar alguna especie de apertura. Me muevo más rápido apuntando que caminando. Ah, mirá. ¿Puedo medio abusar de esto? ¿No? Como que pego una carrerita hacia punto y después suelto el click. No, porque hago ruido cuando corro. Si encontramos un poquito de ropa. Para abrigarnos. Porque hace mucho frío. Porque estamos en invierno. Asumo. Estamos un poco de comida para curarnos todas las heridas. Porque todas estas heridas hay que curárselas. Entonces hay que comer y dormir bien. Hay una olla que tiene agua. Está buenísimo. Pero como tengo el Tetris. No me la puedo llevar. Ya no. Literalmente no me entra la olla. ¿Ves? Ahí hay dos. Idealmente los ignoro. A ver. Se produjo mucho movimiento eso. Rompieron al lado la concha de la lora. Rompieron al lado. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. No lo lento que pego. Hay que tirar uno al piso idealmente. No. Me morí. No, no, no. Olvídate. No hay chance. Ok. Primer intento salió mal. Uy. Se puso tan lero. Primer intento salió mal, gente. El primer intento salió. ¿Qué le pasa a mi zomboid, boludo? Ok. Acaban de ver un poco la dificultad de lo que vamos a jugar hoy, ¿no? ¿Ves lo que te digo? Mira. ¿Ves lo que te digo? No, mirá que es esto. No, esto es del barricate de world. Esto es un problema. Esto hay que sacar este modo. El tema es que si la casa tiene una alarma, como aparece con un tablero, uno con la ventana rota, la alarma suena cuando le pasas cerca. Entonces las alarmas suenan solas, aunque uno las activa, y hace que la partida esté re mal. Eso se los aseguro. Sin las alarmas ya no vamos a tener zombies golpeando las ventanas porque sí. A menos que me vean. Únicamente si me ven de afuera me van a golpear. Pero si yo spawneo, cierro todas las cortinas tranquilamente. Intento no salir mucho, al menos este primer día. Voy a tomar agua primero que nada, pobrecito, el personaje se me está cagando, muriendo. Tenemos segundo piso, es una excelente noticia. Puedo poner un sillón en la escalera del segundo piso y quedarme en el segundo piso. Mira, un pañuelo. Esto puede que me dé protección del calor, fuera de joda. Esta build me vio un zombie, que puede pasarla. La casa tiene ventanas, obviamente. Pero si es uno solo no pasa nada porque lo puedo matar. Aunque estoy hecho mierda, puedo matar a un zombie. Ahí va. ¿Ves? Y ahora me puedo vestir ropa normal. Y eso es un puntazo. Ponete medias. Ponete toda la ropa de este zombie. Un poquito de ropa mejor, un jersey. Un pantalón en buen estado. Perfecto. Ahí va. Vamos con la guitarra. Nos tocamos unos temucos. Necesito un cinturón, por cierto. Porque si es un cinturón no tengo uno y dos. Vamos a cerrar acá. Osturero. Mira, esto está bueno para cuando salga. Tenemos una bolsa de dormir. Preparado para tortitas. Bueno, supongo que es mejor que nada. ¿Me puedo comer esto así crudo? No, tengo que prepararlo sí o sí. Con agua y un cuenco y una cuchara. Mira, un chocolate. ¿Podremos llegar a la casa del lado? ¿Dónde estoy? Ni me fijé dónde estoy. Por la casa voy a ni siquiera adivinar. ¿March? ¿Estamos de vuelta en Marridge? ¿Dicen que llegamos vivos a la casa al lado? Uf. Si no me veo ningún zombie, sí. Mirá, unas botas piolas. Un pantalón de traje que me da... ¿Me da más deslemianto? Ok, lentejas. Si encontramos una olla podemos hacer una sopita, por ejemplo. Tampoco me las lentejas crudas también, pero no es muy rico. No es plan, idealmente. ¿Zombies por afuera? Me parece que no. Hay vientito afuera, ¿eh? Perfecto. Mirá. Field jacket gabardina. Uy, esto me viene joya porque esto me da un aislamiento. Esto me lo puedo... Concha, tu madre me asustaste, pelotudo. Creo que tiene menos aislamiento, pero más defensa. Y además no se buguea, así que prefiero quedarme con el que no está bugueado. Mechero. Esto me viene muy bien el mechero, ¿eh? Antibióticos. Eh. Un gato y una asada de jardín que podría ser un arma. De hecho, ¿qué pega? ¿Más la guitarra o la asada de jardín? Esto no tiene una mierda de daño. Me llevo la asada de jardín. Buena arma, chabón. Lo bueno que tiene Zomboid es que cuando spawneas en algunas casas por alrededor, te dan como un radio circular de zona donde no aparecen zombies. Entonces estas casas que están alrededor de la casa donde spawneé yo están relativamente despejadas. Entonces podemos aprovecharnos un poco de eso y lutear las casitas de cerca sin mucho miedo a morirme. El paraguas me gusta porque es tipo lanza. Puede funcionar, pero me llevo la asada de momento. Oh, un cuenco. Con esto podemos hacer tortitas, ¿no? Porque tengo agua acá yo. Tendría que tener agua en el inventario. O sea, con una botellita de agua seguramente. ¿Dónde mierda me están golpeando? Creo que está arriba el zombie que está golpeando, ¿no? No me acuerdo. Ok, es uno solo de momento. Pensé que había abierto la puerta. Es uno solo. Joya. Tía reloj distal. Perfecto. Podemos ver cuántos grados están haciendo. Que desde ya les he asegurado, son pocos. Dos en interiores. En interiores hacen dos grados. Imagínense el frío que hace afuera. Ese zombie es el que me vio recién. Creo que está golpeando en la ventana de abajo. Ahora voy y lo mato. ¿Somníferos? Ojo, me sirven los somníferos, ¿no? Entiendo que al comerme la mostaza, el pote de mostaza quedaría vacío, ¿no? Entonces yo podría llenar eso con agua y después preparar las tortitas. Pasaba, flaco. Ya que me rompiste la ventana. Haceme la decencia. Hijo de puta. Me da un poco de miedo forzar una casa más. Hace menos 12 grados. Menos 13 prácticamente. Hace menos 13. No, menos 13. Hace menos 13 grados, boludo. Ok, si es uno solo no pasa nada. Uf, el golpe que le metió con la asada, chabón. Fuck. Ok, fue mala idea. Corre. Corre. Fue mala idea. Fue mala idea la concha de la lora. Ok, me dio un empujón. ¡Ah! ¡Ay, fuck! Ven que no me muevo nada. O sea, no, 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 no puedo pelear. No me puedo acercar a zombies. No puedo hacer nada. ¡Oh, no! ¡No había nooteado esta casa! ¡Boludo! ¿No voy a estar en la mitad? De momento me meto en la mitad. Pero necesito otra mitad de eso. Necesito la otra mitad de esto. Necesito estar... Ah, no, ¿no me alimenta? Bueno, alimentame. Alimentame full. Ok, bien alimentado. Esos hijos de puta me siguieron. Lo voy a tener que volar a la casa al lado. Y como estoy bien alimentado, se me sanan más rápido las heridas. Los vendajes sucios me dan igual, les aviso. Desde ya. Me dan igual. Estoy en un buen lugar seguro. Me voy a sentar acá. Voy a leerme esto y voy a dormir. Voy a forzar a dormir. Me voy a dormir ahora con somníferos. Y cuando me levanto me meto otros somníferos. Y ya hacemos día 2. Ah, tengo mucho dolor. No había pensado en ese problema. No puedo dormir porque tengo dolor. Nivel 3. Ah, mira. Nivel 2 ya me deja. Ok, joya. A dormir. No se ve nada, boludo. Y ahora cuando me agarre sueño dormimos de vuelta. Y así hasta que me pueda mover, básicamente. No, me resfrié. Claro, tampoco había mucho que puedo hacer. Si tengo frío, tengo frío. Me acabo de resfriar. Puta madre. Voy a comer esto. La mostaza me va a dar un poco de depresión. Pero tampoco pasa nada. Necesito dormir. Que sea de día, gracias. Es que tampoco hay nada en esta casa que me ayude. Y no puedo salir al exterior. Tengo que quedarme acá. Esperar que los homies no me encuentran. Aunque estoy haciendo ruido, acaban de entrar a la casa. Parece que me voy a morir, eh. Me está bajando la vida. Por la hipotermia me baja la vida. ¿Me están golpeando acá? Me están golpeando acá. No, no hay chat. Me morí. Esto, claro, esto tiene varias capas, eh. Porque decir no te podés mover es un montón. Tienes todo el cuerpo quemado. Pero además, el frío, la hipotermia, la enfermedad. ¿Estamos en March? No estamos en March. Te digo más. Estamos en el medio de la nada. Estamos en el medio de la nada. No estoy en ninguna ciudad. Menos zombies. Más tranquilidad. Galletitas. Para adentro. Hay que comer. Hay que descansar. Hay que evitar que nos vean zombies. Ok, una chaqueta universitaria. Por favor, eviten verme el pito. Hasta que encuentre un pantalón. Encima, medio frío. Pero la chaqueta me la he visto cuando consigo un pantalón. Una mochila. Qué bien. Vean, estoy muy a las afueras. No solo estoy a las afueras, sino que estoy en la última casa de las afueras. Porque para allá hay bosque. Vestiste esto. Vestiste la remera. Vestiste los calcetines. Ok. El campeón adidas, boludo. Estoy re fachero. Mirá. Está re fachero este personaje. Ahora, este es el momento que me da un poco de miedo. Porque tenemos que salir. El tema es que no me tiene que ver nadie. Me gusta cómo se nota en Zomboid cuando es invierno. Porque salís al exterior y está todo gris. Mirá la cantidad de zombies que hay. Yo puedo pelear con máximo dos zombies. Hay un zombie adentro. Ojo que si hay un zombie adentro puede haber dos. Hay otro, efectivamente. Son dos, ¿eh? Por favor, morite. Gracias. ¿Es uno solo? Ok. Dios mío. Bien. Relojo digital. Puedo ver la temperatura. ¿Me sirve? ¿Me llevo esto? Bastón. ¿Podré caminar con el bastón? Lo dudo bastante. Creo que es solamente un arma del mod. Buen putísimo abrigo. Buen abrigo. No, chabón. Ya en el interior no tengo mucho frío. Hacen dos grados. Una pistola medio berreta, la verdad. Pantalón acolchado. Acabo de encontrar putísima ropa de invierno. Pantalón acolchado. Antidepercivos, de hecho, me sirven. Porque vamos a hacer mucho de quedarnos quietos. Una barra de granola. Me la voy a comer esta barra de granola ahora mismo. Pero dos latas de comida no está mal. El tema es que... Ah, la voy a ir con el estornillador. Perfecto. De hecho, me voy a comer una sopa. Porque necesito estar bien alimentado para curarme rápido. Necesito estar bien alimentado. Porque si no, no me voy a curar nunca de todo esto. No, 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 no. No hay chance. Mirá todos los zombies que hay ahí. Me encanta. Qué divertido. O sea, la única forma que tengo de llegar a la siguiente casa sin que me vea nadie es que no haya nadie. Y ya estamos viendo que nadie no hay. Hay tres ahí. Que están viendo para acá, de hecho. Por este bosque... Es muy mala idea salir. Pero no tengo mucha comida. O sea, me queda una lata de comida. No, no, decime que eso es solo vos, por favor. Dios mío. Dios mío. Hacen siete grados. Yo no puedo estar mucho tiempo afuera. Ok. Vallas dobles. Che, tengamos en cuenta también que dentro de cinco a diez días va a pasar helicóptero. Si me pasa helicóptero y yo estoy así, no sé cómo chota voy a hacer. Pero vamos a tener que recurrir a rebuscar lo más rápido posible, seguramente. Porque comida, ya te digo que estando tan en medio de la nada, mucha comida no me voy a encontrar. Acá no hay nada. En la cocina no había nada. Una caja de clavos. Estoy hambriento y me tengo que curarme. Voy a tener que comer la sopa y quedarme sin comida. Somníferos. Ok, los somníferos pueden estar muy bien. Lógicamente una valla de dos no la voy a poder saltar, ¿no? Asumo. A ver, tengo... Bueno. ¡Ew! Bastante bien. Bastante bien, pudo el muchacho. Hácelo de vuelta. Sos un... Te la revancás, boludo. La concha de la lora. Eso alertó a los dos sombis que había afuera. Ese acaba de alertar a los dos sombis que había afuera. Hay tres sombis afuera. La concha de la lora. Ok. Alguna tramoza rara podemos llegar a hacer. Encima estando en invierno. Ahora que lo pienso no puedo pescar. Si encuentro en un lago no puedo pescar. No tenemos forma de sacar comida así. Me parece que me la estoy jugando al pedo. Dios. Me siento una ma... Acabo de matar tres sombis y me siento una máquina a matar, boludo. Me siento Jesucristo por matar tres sombis. Ah, es una brilata. Pensé que era una alerta de comida, boludo. Preparado de salsa. Ok, esto es comida. ¿Qué es esto? Agua y un cuenco, ¿no? Si encontramos un cuenco puede ser una salsita. Y es un poco de comida extra. Un poco suicida esta recta. Ninguno tiene cinturón, ¿de verdad? Podemos forzar a dormir con los somníferos. Este sillón lo voy a poner en la escalera. Y así al menos tapamos acá. Ok, me clavo unos somníferos porque con la agonía no voy a poder dormir. Entonces necesito tener mucho sueño para poder dormir. Ah, me deja dormir. Voy a dejar pasar un tiempo y vuelvo a leer esta revista. Cuando tenga mucho sueño me voy a ir a dormir. Así sé que no me voy a despertar durante la noche. Tres y veinte de la mañana, ¿de verdad? ¿Qué dormiste? Cinco horas. ¿A qué era un fe de dormir? Dormí poco, ¿eh? Si yo no veo los zombies, no puedo salir. Tengo que ir hasta allá. Mirá todo lo que tengo que atravesar. Tengo que atravesar todo esto. A esta velocidad y sin que me vean zombies. Menos veinte grados, boludo. Menos veinte grados, ¿de verdad? Man. Corre. No voy a poder lutear esa casa. Tengo sueño. Claro, con la agonía no duerme un choto, pobrecito. Tengo sueño de vuelta. Y ahora explícame cómo yo luteo las casas al lado. Vete que dormir de vuelta y no tengo comida. O sea, me voy a ir a dormir y me voy a despertar con un hambre mortal. A ver, si puedo llegar a la cocina. Yo solo quiero comida. Una riñonera. Me viene re bien, de hecho, la riñonera. No les voy a mentir. Me viene muy bien la riñonera. Los zombies están atrás de esta pared. Si no me escuchan, no me ven porque está la cortina. Así que si no me escuchan, no debería haber problema. ¿Y vos? No, la puta madre. Corre, chabón. Corre. Ok, saqué una caja de macarrones con queso. Vamos a dormir. ¿Tengo frío porque me quedé quieto? Asumo porque me quedé quieto. Sí, sí, mira. Si me muevo, se baja el frío. Ok. O sea, tampoco me puedo quedar quieto. A menos que sea para dormir. No sé cuánto van a tardar en cubrirse las heridas, boludo. Voy a comer media caja de macarrones con queso. Sí, me saco el hambre. Me voy a clavar otro somnífero y voy a intentar tanquear de vuelta hasta mañana. Y vamos a dormir de vuelta. Me clavo otro y dormimos. No me voy a dar una sobredosis de somnífero, ¿no? Me voy a comer la otra mitad de la caja esta. Me voy a tomar un antidepresivo. Me debería despertar a las 4 de la mañana, más o menos. Ok, 5 y 20. Ahora no me queda otra que salir. También tengo que ir a esta o a esta casa. ¿Puse el Undercover of Darkness? Creo que puse ese mod, que es un buen mod porque hace que en la oscuridad los sumiste bien menos. Atrás hay dos. No hay chance de que yo entre por esa ventana sin que me vea nadie. ¿Y vos quién sos? ¿A vos quién te invito a la fiesta, boludo? ¿Quién sos y quién te invito a la fiesta? Si este camino está despejado, podemos ir rebuscando. Porque realmente necesito comida, poco más. Si tengo comida, estoy bien. ¿Tengo los videos collecting, yo no? ¿Ahora qué lo pienso? Yo tengo los videos collecting. No me sé, esta parte del mapa no me la sé. Uy, esto me saca algo. Prefiero la verdad a la resistencia del frío que a los zombies, honestamente. ¿Cuál es Wolf? No, 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 no. No hay chance. Esta casa yo no la looté. Sí, mentira, hay una puerta abierta. Si hay una puerta abierta, la abrí yo. La puta madre. Qué oportuno, ¿no? El nivel de sigilo justo cuando me ve un zombie. Es un poco jocoso. No me molestes. Llega a aparecer uno más y me muero. Espero que lo sepan. Yo les dije, con tres no puedo pelear. Con dos sí, con tres ya no. No hay una sola pieza de loot. Bueno, hay una hoguera. Boludo, no hay una sola pieza de loot en toda la casa, de verdad. O sea, hasta ahora no habría un solo contenedor que tenga algo en esta casa. ¿Se dieron cuenta de eso? Me lo voy a tener que jugar y atravesar el bosque. Acá había zombies, pero con esta línea de árboles no me deberían ver. Si puedo entrar por el frente, me quedo más tranquilo. Man. A ver cuántos golpes tarda en matar a este zombie con muy hambriento, sobrecargado y cansancio. No pensé que iba a tardar tampoco. La verdad, qué locura. Dame Morphy. No, encima la ventana que está llena de zombies. Dame comida, me 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 comida. La concha bien puta de tu madre. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. No me morí. Tira la puerta. Aprovecha el bug. 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 Yo sé que está muy mal esto, pero aprovecha el bug. Salta. No hay chance. No puedo. Estoy muy cansado, no voy a morir. Es muy complicado. A ver, ahora yo puedo volver a una de las casas que estaba despejadas y descansar y dormir. El tema es que sigo sin comida. Puedo ir acá y de acá irme acá. Y esperar encontrar comida en esos dos lugares. Para mí, putísima sorpresa. ¿Está despejado? Está joya el personaje. Buenas screenshots. Se amerita. Se amerita. No podía estar despejado, pero al menos está abierto. Si al menos no fuese invierno y pudiese pescar, me hago una lanza y me pesco un pescadito. ¿Su día qué tal la gente? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? No sé. ¿Qué hicieron hoy? Hola, estómito tranquilito. Puede que esta sea literalmente la primera vez en mi vida que me muera de hambre. Creo que nunca en mi vida me morí de hambre en este juego. Creo que nunca en la vida me bajó la vida por tener tanta hambre. Creo que nunca en la vida tuve el tier 4 de hambre. ¿Dónde chota estará el bar, boludo? Me re perdí y no les voy a meter. Más ramitas. Un tronco. Dejá de darme madera. Todos los tipos de madera me diste. Esto es un bar. Es un restaurante. No podés no darme comida. Sos un hijo de puta si no me das comida en un bar. Bueno, a ver, hay alcohol. Come, 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 come y no te mueras. Come y ahora mata al zombie que hay ahí. Calorías. El alcohol me sacó un poco de hambre. Me hago alcohólico si es para no morirme de hambre. No pasa nada. No tengo problema. Ok, puedo dormir en el suelo. Es una poronga, pero puedo. Es una poronga, pero me voy a tomar la cerveza. Me va a sacar un poco el hambre y me voy a dormir en el suelo. Es una mierda dormir así, pero es que es lo único que tengo. Y ahora tómate la otra lata de cerveza. Seguí durmiendo en el suelo. No hay una silla de casualidad, no. Es que ni siquiera veo. Es muy gracioso que le esté dando a dormir y siga ridículamente cansado. A ver, ¿puedo volver a dormir? Todavía no tengo hambre de morirme. Me enfermé. Bueno, al menos con el pañuelo debería tanquear un poco el sonido. ¿Ves? ¿Qué hacía? En vez de a cheese, hace ajo. Eso significa que está tanqueando el sonido con el pañuelo. Entonces no hago tanto ruido. Fue un mal spawn. Podemos intentar atravesar la carretera y caminar hasta las casas. Si no me muero en el camino de hambre. O podemos ir hacia arriba e intentar luchar los trailers, que suelen estar llenos de sonido. Personaje peor alimentado que tuve en mi vida, boludo. Se me rompió el pañuelo. No, tiene usos el pañuelo encima, boludo. Ya me quedé sin pañuelo ya. Otro paquete de papas fritas. Sigo ridículamente cansado, boludo. Eso sí que es ridículo. Esto es bueno, ¿eh? Sí, escúchame, es bueno. Jolito. Acabo de ver acá otro paquete de papas fritas. ¿El vino lo puedo abrir? Ah, no tengo que abrir. El vino ya está abierto. ¿Quién diría que el alcohol sería mi salvador esta partida? Estoy un poco achispado y vamos a dormir en la silla. Me clavo la otra botella de bourbon. La otra mitad. Estoy resfriado encima. Qué poronga. Tengo hambre, no tengo hambre. Necesito que sea de día, si me necesito ver. Cervecita y a seguir durmiendo un poquito más. Cuatro de la mañana, ok. No tengo hambre, no tengo sueño, no estoy cansado, solo estoy resfriado. Pero en este juego me salvó la vida, la del alcohol. Acá hay otra botella de vino. Tenemos que atravesar un puente. Tenemos que hacerlo sin que me vean zombies, porque no me puedo mover. Siento que pego un poco más rápido, profesor. A ver, ya pasaron cuatro días. Puede ser que pego un poquito más rápido. ¿Qué es esto? Vaya desconocida. Uy, qué miedo. Tengo estómago delicado. Tengo estómago delicado. La concha de tu madre. Qué desafío de mierda. O sea, no me puedo comer una valla porque no sé si es venenosa. Una valla venenosa me mata. ¡Au! ¡Au! ¡Hijo de puta! Me clavó las uñas en la pierna. ¿Qué le pasa? Me saltó la pierna y como que se me quedó colgando. Tipo, me clavó las piernas en el brazo y se me quedó colgando. Voy a aprovechar, voy a matar a este zombie y voy a hacer tila. Porque me puedo hacer una férula. Esto que uno se caiga al piso. No, pero quédate en el piso, hijo de puta. ¡No! Bueno, al menos ese se quedó en el piso. Qué situación chota, boludo. ¡Ay, no! Me morí. La única manera de atravesar el río es por el puente. ¡No! No hay chance, boludo. No hay chance. No hay chance, no hay chance, no hay chance, no hay chance. ¡No! ¡Qué feo! En esto tila. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¡Dejen de venir zombies! No, son tres, me morí. No puedo hacerlo porque estoy cansado. No puedo correr más. Tenemos tres casas acá. Y este es el famosísimo Nahuel Guapito. Es un buen lago el Nahuel Guapito. Tenemos tres casas acá. Podríamos ir, chusmear, a ver si hay algo de comida, a ver si hay algo de refugio. No, me tengo que hacer la férula. Es lo que estaba intentando hacer cuando me iban a atacar 800 zombies. ¡No! Otra vez, no. ¡No! Acabo de salir de esta situación. Me gustaría saber cuántos son los que tengo atrás. ¿Y el otro? A ver, yo no me quejo. ¿Y el otro? Tengan dos, ración. Te estoy pidiendo, por favor. No sé qué más querés que haga. Tengo hambre. Cometo un cacahuete. ¿Cómo tengo los pies, boludo? ¿Qué onda mi espinilla? Sigo rankeando. Sigo rankeando. Por el pie. Ay, tengo una quemadura en el pie todavía. Tengo una quemadura en el pie, boludo. ¿Todavía en la mano? Ok. 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 Es muy gracioso. Sí, igual no me cambia nada. Porque el problema que tengo con las vendas es el pie. O sea, sigo rankeando. Voy a rankear en suelo. No, no, no. Sigo rankeando. O sea, se me cronan. No, no, no. Che, sí, hasta cierto punto. Sigo rankeando. O sea, mi problema es esta herida. La única herida que me molesta es esta. La que sigo teniendo. La única que sigo teniendo me sigo molestando. Es una cosa muy graciosa. La verdad si lo pensas. Bueno, tirame. Quédate con una. Así que no sé. Clavate un vino. Un rico vinito. Este es cirrosito en los juegos. Este es otro vino. Estoy durmiendo. Necesito ver. Necesito que sea, no sé, mínimo las 5 de la mañana. Así me tengo hipotermia. ¿Me prende una hoguera? ¿Me podría prende una hoguera? ¿Y usarme un sueñecito? Si vemos un tronco, me prende una hoguera. Troncos. Podría ir a dormir tranquilamente. Podría ir. Un poquito más lejos de la... Me va un poco miedo de dormirme al lado del fuego. Tipo, rodame mientras estás dormiendo. Y te quedas moriendo. Me voy a dormir. Tranquilísimo momento, además. ¿Cómo vean cómo estamos con los tiritistas? La barba. ¿Cómo le creció, chabón? ¿Cómo te creces tanto la barba en 5 días? Clavate otro vino. No te voy a mentir. Ahora estás un poco chispado. Estoy durmiendo. Se me quemó el... Se me apagó el fuego. Esto prende el fuego. Me la paré de vuelta. ¡No está re... ¡No estoy rengueando! ¡Es verdad! Sigo teniendo el pie hecho mierda igual. Pero no estoy rengueando. No lo puedo creer. Puedo tranquilamente vivir mis días como un ermitaño que toma alcohol y se sienta en su hoguera pensando en su vida pasada. Boludo, decime que no es uno de los momentos más estéticos que viste en tu vida. Nueva pantalla intro de stream, gente. ¿Qué es eso? Merle Dixon, literal, boludo. Re estética. Hacete día, por favor. Ay, me despertó el pichicho. Qué lindo. Boludo, les tiro una data muy graciosa. El creador del mod puso en la página del mod como desafío opcional escapar por el puente de Luisville. O sea, este puente que está acá en el medio. Tienes que atravesar todo el vil. Antes de los 10 días. Hola, sí. Buenas tardes. Me llamo Caco Gaming. No sé con qué nos vamos a encontrar. Sigo teniendo mucho sueño y estoy resfriado. Pero si yo voy a la casa, le considero una absoluta victoria. Concha de tu madre. Gracias. ¿Cómo le costó, eh? Ok. ¿Me queda uno? Me quedan dos. Me queda uno. Ay, gracias por el crítico. Gracias, 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 gracias por el crítico. Me gustaría no romper una ventana porque me voy a quedar en esta casa. Tenía que, ¿no? Que se haya sumado tres más al lado de la casa. Ah, te quedaste en el piso. La concha. No. 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 Boludo, nadie lo vio venir. Nadie te vio venir, hijo de puta. Evo, seis días no está mal. Quedate en seis días a meter 36, hombre. Fíjate lo inadaptado que está este desafío para el combate. Esto ya les dije. Esto va para serie. O sea, yo quiero hacer una serie de esto. Así que lo vamos a hacer de vuelta. Pero hoy no. Yo tres horas tengo la mente quemada. No puedo creer. Evo, está muy bien igual. Seis días. Gente de YouTube, lo quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!